Tiene de todo Contigo no jugarás Porque soy un palazo Y no sé si para Que amor no sabe nada Que tiene de todo No quiere que le enseñe Que tiene de todo Que sí, que no, que sí, que no Lo mío le gustará Porque soy un palazo Ya estoy para matar Me dice eso y no quiero No sé qué va a querer Mañana puede ser Y ya no lo sabré Me deja con las dudas De querer o no querer Tiene de todo Y no da nada Dame un besito No seas mala Tiene de todo Y no da nada Dame un besito No seas mala Mi amor no entrega nada Y tiene de todo Juega las escapadas Y tiene de todo Que sí, que no, que sí, que no Conmigo no jugarás Porque soy un palazo Ya estoy para ganar Me dice eso y no quiero No sé qué va a querer Mañana puede ser Mañana puede ser Y ya no vas a ver Me deja con las dudas No te desesperes De querer o no querer Tiene de todo Y no da nada Dame un besito No seas mala Tiene de todo Y no da nada Dame un besito No seas mala Tiene de todo Y no da nada Dame un besito No seas maravilloso